hola hola feliz viernes aquí en casa seguimos empacando y preparándonos para nuestra mudanza y el proyecto de esta semana fue desarmar mi piano así que este piano lo he tenido por 12 años y pedí que sea pintado para que se vea un poco mejor en mi blog tengo un blog post un post habla de cómo fue el proceso de desarmar el piano a mí tiene fotos y todo eso así que si quieren leer eso en la página uno puede elegir a qué idioma traducir el blog así que pongan español porque está escrito en inglés y el link para eso va a ser en la caja de descripción pero no somos profesionales así que miramos un par de vídeos leí otros blogs de cómo la gente lo había hecho no teníamos todas las herramientas necesarias creo que si hubiese planeado esto con un poco más tiempo hubiese comprado ese martillito que es especialmente para el piano para afinar o desafinar las cuerdas así que porque no teníamos eso fue el proceso un poco más difícil así que van a ver cómo lo hicimos este piano pesa creo que han dicho como 400 libras 250 de eso que 250 libras son 113 de kilos eso sí sé no sé cuánto 400 es en kilos pero más que todo es el peso de la parte de atrás así que van a ver cómo sacamos eso firmamos un poco conservación a veces nos olvidábamos de apretar la cámara que grave lo que vamos a hacer ahora con el piano es ponerlo en storage una sé cómo decir storage pero vamos a alquilar un local pequeño que se dirá para poner un montón de nuestras cosas que no va a entrar en el apartamento hasta que tengamos nuestra casa final y el piano va a ser una de esas cosas que va a estar adentro y ya si quieren saber qué hicimos con las partes del piano que sacamos las cuerdas van a ser recogidas por gente que colecta metales aquí ciertos lugares te pagan por el peso de metal a la parte de atrás que era madera y el cast iron tengo que ver cómo decir castar en español esa fue recogida por un muchacho que trabaja con madera y también iba a traer el metal que es eso es lo que pesa 200 250 libras y va a llevar eso un centro de metal donde recogen todos los metales y creo que le iban a pagar 60 centavos la libro así que va a ganarse unos ciento y pico de dólares y otra persona recogió lo que yo llamo la espina del piano donde están todos los martillitos porque su fiancé es un pianista y lo quería colgar en su cuarto de piano y una señora recogió todas las llaves para hacer crafts así que fue una aventura si nos hicimos un poquito de baño todos teníamos cortes en la mano y eso pero ya así que no hagan lo que hicimos por aquí y pueden ver lo que hicimos así que lo hicimos Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1... 1, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!